Desde hace ocho años en Reynosa comenzaron a formarse grupos de taxis liderados por mujeres, quienes abrieron un parteaguas en este oficio que se atribuye en su mayoría a los hombres. Ahora, el color rosa de las unidades y camisetas persiste por toda la ciudad, siendo un emblema entre aquellas que buscan empoderarse, a través de la independencia de manejar sus horarios, planear rutas, realizar actividades personales y apoyar a la ciudadanía en sus traslados. El Taxi Rosa ha distribuido sus operaciones en toda la frontera y actualmente son 37 las mujeres conductoras. Las historias de cada una es diferente. Hay quienes entraron por la necesidad de salir adelante con una familia, otras que con la pareja recibieron apoyo y también las que buscaron un cambio a su estilo de vida. Pero todas tienen en común el ofrecer un servicio de calidad. Ocho años y la verdad a mí me encanta este trabajo. Yo desde que supe del proyecto de base rosa dije de aquí soy. Mi trabajo siempre han sido las ventas y me encanta sociabilizar con la gente y atenderlos. Y pues cuando yo supe esto a mí me encanta manejar igual y dije de aquí soy. ¿Sus clientes son mujeres exclusivamente? No, tengo clientes varones que como le digo verdad se sienten seguros con uno también. Y aparte que dicen que la mujer es más precavida para el manejo. El taxi en Reynosa es un método de transporte que puede utilizarse con o sin cita previa. Las mujeres conductoras se reúnen en las bases y cuando hay un servicio se reporta la más próxima. Al ser esta frontera una región de alto riesgo para cualquier oficio, ellas han adaptado un sistema de aviso a través de plataformas de mensajería, aunque no están exentas de ser víctimas de algún delito. Aunque los retos a los que se enfrentan son variados y no ajenos a los del género masculino, ser mujeres las hace destacar. En el principio muy bien, pero también era de que la gente no creía en este proyecto por el simple hecho de ser mujeres. Pensaban que no íbamos a durar no más de 15 días. Incluso había gente en la calle, hombres taxistas que nos gritaban que nos fuéramos a la casa a hacer el quehacer, a atender al marido. Cosa que en lugar de darnos enojo nos daba más aliento porque decíamos nos miran como competencia. Ellos pensaron que nunca íbamos a lograr tanto, a lo mejor pensaron que mínimo duraríamos unos meses, cuando ya ahorita son ocho años y pues la gente nos ha respondido muy bien. Con imágenes de Guadalupe Castorena y en especial para el Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes.